Es un triunfo de un partido bastante parejo en cuanto a rendimiento para el equipo, el de los otros días. Sí, sí, contento, la verdad que muy contento. Tanto por el gol, pero más contento por el funcionamiento del equipo, por cómo venimos trabajando y la verdad que creo que es una merecida voluntaria. ¿Qué partido se presenta ahora durante Racing, que está tratando de hacer la diferencialidad en el mundo? Sí, partido difícil, como todos los que tuvimos. Sabemos que también vienen punteros ellos, así que es un equipo que juega muy bien, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo lo ves siendo que sos jugador de propiedad de Racing? ¿Es un partido distinto o cómo se lo juega también? No, no, distinto no. Yo pienso en Belgrano, lo dije desde el primer día que llegué. Sí, por ahí es un poco especial porque tengo amigos ahí en el club. Así que, nada, después nosotros tenemos que jugar de la misma manera como lo venimos haciendo. Creo que, bueno, el fin de semana este que pasó hicimos un gran funcionamiento. Si a ver el arco, incluso te encontraste vos con el gol, apuestan un poquito a seguir convirtiendo, me imagino, ¿cómo se juega pensando un poquito más en positivo? Sí, sí, es lo que veníamos diciendo. Por ahí no teníamos mucha suerte que no se nos abría el arco, ahora se nos dio. Y bueno, metimos tres, así que la verdad que muy contento, tanto yo, Maxi, Fede, pero bueno, como dije, recién más contento por lo que viene haciendo el equipo. Marcelo, ¿te entiendes? Es un buen aparato, me parece, con el técnico, te conoces muy mucho. ¿Te preguntas por ahí, algo sobre Racing, de este Racing que conocés muy bien, que ya pasaste por ahí? No, no, la verdad que todavía no, bueno, si bien ayer hicimos recuperación, y un poco también, recién mañana vamos a hacer fútbol, pero no, no había hablado nada con el técnico todavía. ¿Qué te gusta de este Racing en este momento? Nada, tiene buen trato de pelota, tiene buenos volantes, y la verdad que, bueno, tiene buenos delanteros también, Licha viene haciendo muchos goles, así que hay que tener cuidado. Y cuál es el, más tu criterio, cuál es el punto débil de Racing? Allí no hablábamos con Lugo, no hay equipos perfectos, por más que Racing se muestre muy sólido, que se da puntero hace mucho tiempo, pero ¿dónde está por ahí el punto económico? Creo que se lo demostró el otro día, ¿no? Sí, sí, por ahí creo que presionándolo un poco, creo que somos un equipo duro, que somos un equipo que corre mucho y por ahí lo puede llegar a incomodar, y yo porque, como vimos, a Racing le gusta manejar la pelota, ¿no?